La ilusión, mirada más allá, la calle vive hoy ¡Suscríbete al canal! La ilusión, mirada más allá, la calle vive hoy La ilusión, mirada más allá, la calle vive hoy La ilusión, mirada más allá, la calle vive hoy La ilusión, mirada más allá, la calle vive hoy La ilusión, mirada más allá, la calle vive hoy Te pedimos Pepe que nos puedas compartir la oración Muchas gracias, maestra María Elena Recordamos que estamos en la santa presencia de Dios Adoremos, mi paz les dejo, mi paz les doy No se las doy como la del mundo, que no se turbe su corazón ni sea cobarde Le quisiera pedir a alguno de ustedes que me hiciera favor de leer estas reflexiones Que parten también de personas que han gastado su vida a favor de la paz La cuestión de la paz no puede separarse de la dignidad y de los derechos humanos No toda forma de paz es expresión de justicia y orden Conferencia episcopal española ¿Continuó? Sí Siempre que des tu amor a los demás Sentirás la paz que desciende a ti y a los otros Teresa de Calcuta La mayor de las oraciones humanas no pide la victoria sino la paz Dag Hammarskjöld, segundo secretario de la ONU Me doy cuenta que cuando las personas se esfuerzan por vivir el evangelio tal como Jesús nos enseña Todo empieza a cambiar y las viejas agresividades, miedos, tristezas Abren paso a la paz y a la alegría Rey Balduino de Bélgica Ponemos en las manos de Dios todas nuestras intenciones Todas esas situaciones que en este momento podemos estar viviendo y que nos roban la paz Ponemos en las manos de Dios nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro planeta Que sea Dios el que reine y sea su paz el que rija y dirija nuestras acciones como humanos Les ruego a todos a una sola voz Juntos hacer esta oración que nos propone San Francisco Señor Señor, Señor, hazme un instrumento de tu paz Allí donde haya odio, que yo ponga el amor Allí donde haya ofensa, yo ponga el perdón Allí donde haya duda, yo ponga la fe Allí donde haya desesperación, yo ponga la desesperanza Allí donde haya desesperanza, yo ponga la alegría Señor, hazme un instrumento de tu paz Continuaré, oh Dios mío Haciendo todas mis acciones por amor tuyo Tan Juan Bautista de la Salle Ruega por nosotros Y que viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Excelente jornada para todos Muchas gracias Pepe por esta reflexión que le pone un marco de interioridad A esta reflexión tan importante que vamos a tener sobre el tema de la paz Pues en este momento escucharemos el mensaje de nuestro rector El doctor José Francisco Coronato Rodríguez Muchas gracias Adelante Con mucho gusto y con la emoción que nos genera en la presencia de todos ustedes Y sobre todo esta oración Daré este mensaje Muy buenos días Agradezco y felicito a todos nuestros participantes En este conversatorio virtual titulado Construyendo la paz a través del perdón y la reconciliación Especialmente a nuestras ponentes que nos acompañan por parte de la Fundación Para la Reconciliación México Particularmente agradecemos a la licenciada Verónica Bracho Fuentes Coordinadora Nacional de Formación de las Escuelas de Perdón y Reconciliación Así como a la maestra Ana Patricia González Ponce Coordinadora Nacional de Comunicación de las Escuelas de Perdón y Reconciliación Quienes nos acompañan en este horario matutino Y hemos tenido el privilegio ahorita de saludar Y de constatar esa alegría y esa paz que generan con su presencia De igual manera, quiero agradecer a la maestra María Eugenia Vallín Contreras Coordinadora Nacional Quienes nos hará también el favor de acompañar en la sesión despertina de este conversatorio Por supuesto, agradecerle su generosidad al compartir con nuestra comunidad educativa Los nuevos paradigmas sobre la paz que promueve su fundación para la reconciliación Que desde el año 2003 viene experimentando con creciente éxito en la promoción de la cultura política Del perdón y de la reconciliación Tanto en escenarios comunitarios como en la familia e instituciones educativas como el día de hoy Que tenemos el privilegio de contar con su presencia Obteniendo también en el año 2007 El premio Educación para la Paz de la UNESCO Es importante destacar que este evento Como ya se dijo Se organiza como parte del programa de diálogos universitarios Que tiene por objetivo brindar a nuestros estudiantes Ese espacio de reflexión y de diálogo Sobre diferentes temáticas acerca de la condición humana Que los conlleven a un replanteamiento de sus saberes Que incidan en su formación integral Como agentes de transformación social En especial La temática que se abordará el día de hoy Se enmarca precisamente en nuestras jornadas Las Allistas por la Paz El valor más fundamental que tenemos sin duda Los seres humanos Esto que a nivel internacional de igual manera Se inició Se celebró Perdón El 21 de septiembre Día en que celebramos El Día Internacional por la Paz Debiendo además destacar Que esta importante iniciativa De nuestra gran familia lasallista Nos plantea el reflexionar En que tenemos una necesidad urgente Sin duda alguna como humanidad De ser constructores de paz En los diferentes espacios En donde nos relacionamos Aunado a los acontecimientos Que vivimos actualmente Y que de una forma sin duda grave Nos viene lacerando a todos nosotros Como ustedes bien saben La construcción de la paz Debe y es tarea de todos Tanto en lo personal Como en lo relacional Esto es En todos los ámbitos de encuentro Entre las personas En la familia En el trabajo Incluso en las relaciones Entre países Por lo que en justicia Quisiera destacar La frase de Marianne Williamson Que nos presentan En la difusión de este evento Precisamente Y que dice La práctica de la paz Es nuestra contribución Más importante A la sanación Del mundo Ello sin duda alguna Nos recuerda Que el hacerlo Es una responsabilidad De todos El sumarnos En esta tarea De transformación social Y como las hallistas Debemos participar En la construcción De un mundo Más justo Más pacífico Y más fraterno Para todos Indivisa manen Lo que está unido Permanece Muchas gracias Agradecemos a nuestro rector Por este importante mensaje Y esta reflexión Que igual da marco A este evento Y bueno Es un honor En este momento Presentar a nuestras ponentes Esta mañana La maestra Ana Patricia González Ponce Es esposa Y madre de familia Dentro de su formación Académica Es químico Clínico Biólogo Por la Universidad Autónoma De Nuevo León Y tiene la maestría En desarrollo humano Por la Universidad Iberoamericana Cuenta con varios Diplomados En neurociencia Y resiliencia Aplicada en la educación Y neurociencia Trauma Y resiliencia Por el Instituto Español de Resiliencia Además El diplomado En logoterapia Tiene también Diversas certificaciones En Enneagrama En Professional Coach Y en Heal Your Life Teacher Tiene también En su experiencia Profesional Ella es fundadora De Humane AC Y fundadora De Espere Chicago Y actualmente Es facilitadora Y es Coordinadora Nacional De Comunicación De las Escuelas De Perdón Y Reconciliación Espere La licenciada Verónica Bracho Fuentes Es casada Y madre De tres hijos En su formación Académica Es dentista Desde 1981 Con práctica Privada Y cuenta Con diversos Diplomados En Desarrollo Humano Y Psicología Gestalt En PNL En Educación Para la Paz Y en Enneagrama Así como diversos Cursos En Psicología Transaccional Escritura Terapéutica Taller De Psicología Sistémica Taller Reconstruyendo Mi Historia Personal Y los 12 Pasos Para la Recuperación Actualmente Es facilitadora Y miembro Del equipo Voluntario Que imparte El taller De novios Y prematrimonial En el Centro Cultural Loyola Y es facilitadora Y coordinadora Nacional De formación De las Escuelas De Perdón Y Reconciliación Espere Pues Anapati Ibero Muy agradecidos De que estén Con nosotros Y les escuchamos En esta importante Reflexión Que dará pie Al conversatorio Posterior Muchísimas gracias Adelante Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esta introducción Por este bello mensaje Que nos dio El rector Y pues muy agradecidas Con todos ustedes De esta invitación Para platicarles Lo que a nosotros Nos apasiona Y que creemos Que funciona Y que funciona Muy bien Como dicen Patti Si me quieres Poner un poquito La presentación Te lo agradezco Muy bien Pues construyendo la paz A través del perdón Y la reconciliación Es el título De esta conferencia Como bien dijeron Estamos lastimados Nuestra nación Nuestro país Nuestro mundo Está lastimado Por la violencia Sabemos que la violencia Es multicausal Lo causan muchas cosas También La construcción De paz Se necesita De muchas acciones De muchas Factores Para que se den Y uno de ellos Precisamente O dos de ellos Son los que nosotros Creemos Que funcionan muy bien Y que han sanado Muchos corazones Y que han construyendo Mucha paz El perdón Y la reconciliación Siguiente Patti Y bueno Pues hablar De las escuelas De perdón Y reconciliación Espere Así los vamos A llamar de on En adelante Pues son un aporte A la riqueza social De los pueblos Puesto que genera Instancias de mediación Que operan Como filtros En los procesos De violencia Eso quiere decir Que nosotros En la parte Del perdón Y reconciliación Estamos ayudando A sanar A esas personas Que no tienen paz Y que por lo tanto Siguen en su proceso De violencia En una cadena Y en un círculo De violencia Al cual tenemos Que romper También Contribuimos A la prevención De la violencia Y en la construcción De la paz Queremos que las personas Encuentren Una manera diferente De hacer las cosas Una manera diferente De sanarse Y una manera De reconstruirse ¿Verdad? A través De perdón Y de la reconciliación Siguiente Pati Y bueno Pues aquí Un poquito De la historia De Espere Este es nuestro fundador El doctor Leonel Narváez Es misionero De la Consolata Y él Vive Unas experiencias Muy fuertes De violencia En Colombia En su país De origen Y también Por otro lado Va 10 años A la parte de África Del oriente de África Y ahí es donde Conoce también Tribus Que saben Cómo resolver Y cómo vivir En paz ¿Verdad? Simplemente Con comunidad Con hacer comunidad También es llamado Por el gobierno De Colombia Para participar En las negociaciones De paz Con la FARC Todo esto Vida Que tiene el padre Leonel Narváez Lo lleva A que Al estar estudiando En la Universidad De Harvard Hace una propuesta Una propuesta Bajo liderazgo Para su liderazgo Y esta propuesta Les cae muy bien A médicos Pedagogos Sociólogos Antropólogos Y ahí es donde Se concreta Y la propone Como Como una cultura De paz ¿Verdad? Para ser aplicada En los barrios De Bogotá En los barrios De Colombia A través de lo que Él llamaría Unos territorios De paz Y este proyecto Me gusta mucho Se expande Rápidamente En otras ciudades De Colombia Y también Rápidamente En América Empieza con Brasil Y luego En algunos Países de Europa Y en aquel entonces En África y Asia Siguiente Y bueno Pues esta es En el 2017 En el 2002 Aproximadamente El padre Leonel Narváez Funda la Fundación Para la Reconciliación Y bueno Esta gráfica Son Hace 15 años Digo En los primeros 15 años Pues ya estábamos En 21 países Con Más de Un millón 800 mil Beneficiados Con 345 municipios En su comunidad Pero sobre todo Con muchísimos Voluntarios Que empiezan A formarse Para empezar A hacer una red De facilitadores Y que esos facilitadores Lleven Esta Metodología A la mayor cantidad Posible de personas Que sobre todo A personas Que están Teniendo problemas Con heridas fuertes Y con problemas De rencor Y de resentimiento Este Y aquí bueno Pati Si nos quieres Continuar Con un poquito De esta Gracias Vero Pues las Las escuelas De perdón Y reconciliación Espere Han tenido Muchísimos premios A nivel internacional Tuvieron el premio Empresarial Con familiar En el 2013 El premio Emprender la paz Hay un premio Muy importante Que hace unos momentos Nos mencionó El rector El doctor José Francisco Que es el premio Educación Para la paz De la UNESCO Y este premio Ha sido como Algo que A nivel internacional Fue reconocer Estos esfuerzos De las escuelas De perdón Y reconciliación Premio nacional A la paz Consejo de Bogotá También les otorga Un premio La orden civil Al mérito José Acevedo Y entonces Después de que Nace en Colombia Empieza a extenderse A otros países En México Llegan en el 2005 A la ciudad De Monterrey Y de aquí Se imparte Por primera vez En México Un taller Espere De escuelas De perdón Y reconciliación Y a partir De ese momento Se empieza a expandir Por todo el territorio Mexicano Los talleres Imparten A público En general En iglesias En instituciones Educativas En centros De reinserción Social Que son penales Centros de rehabilitación Y de adicciones Al día de hoy Hemos crecido De tal manera Que contamos Con 43 sedes En el territorio Nacional En 22 estados Esta es Ya es tanta La presencia Son más de 400 Facilitadores Espere En todo México Este es un mapa De cómo está Dividido En este momento La organización Que ha crecido Muchísimo Porque hemos visto Conforme cada quien Va tomando el taller Quiere llevarlo A más personas Y este es como En este momento El país Se encuentra Hay una frase Icónica De Espere Esta frase Es del padre Leonel Narváez Y esta frase Está acunada Ya Marca registrada De Espere Que dice De la irracionalidad De la violencia A la irracionalidad Del perdón Y es que El padre Leonel Nos ha dicho Muchas veces Es que si nos Ponemos a pensarlo A razonarlo Como porque Quisiéramos Perdonar Aquel que nos Hace daño Y entonces Esta se convierte En una propuesta En el que Así como irracional Fue lo que me hicieron Porque No me lo merecía Porque No se vale Porque No era justo Así de esa manera Irracional Que recibimos La violencia Porque no la Podemos comprender Justo ayer Me decía una persona Quiero perdonar Aunque en este momento No puedo comprender Lo que me hicieron Así de irracional Es la violencia Pues así De irracional Es la propuesta De perdón El perdón ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿Y cómo viene A cada uno De nosotros? ¿En dónde está Esta necesidad De perdonar? Porque nace En nuestros corazones Las espere Las escuelas de perdón Es un taller En el que Las personas Nos llegan Porque fueron heridas Porque en algún momento Sintieron que ya no pudieron más Que ya no supieron Cómo Llegan y nos dicen Vero y a mí Nos han compartido En el Es que yo ya hasta me enfermé Yo ya no puedo más Compartir Estos momentos Esta sensación De odiar De enojarme Todo el tiempo Y entonces Al llegar A un taller Espere Las personas Sanan sus heridas Que fueron causadas Por violencia Por odio Por resentimientos Acumulados Adelante Vero Gracias Bueno pues Ya les explico Pati un poquito Cuáles Estas escuelas De perdón Y reconciliación Y vamos a ver Que es un proceso Pedagógico Vivencial ¿Por qué? Porque ahí en el taller Trabajan una experiencia Personal Es lúdica Hay muchas dinámicas Y todo con El objetivo De sanar Esas heridas Que vienen del pasado También nos ayuda A transformar La memoria grata El taller Nos ayuda a generar Prácticas restaurativas No solamente Para mí Sino para la comunidad E incluso Tratar de restaurar A la persona Que me ofendió A la persona Que me está victimizando Y nos brinda Herramientas Herramientas muy prácticas Para recuperar La confianza En mí mismo Y confianza En nuestra sociedad En nuestra comunidad Siguiente La Espere Son Grupo de personas Siempre guiados Por uno O dos facilitadores Estos facilitadores Ya tienen que haber vivido Su proceso de perdón O sea Haber tomado el taller Para poder ser Facilitadores voluntarios Y las personas Y las personas Deciden vivir Esta fuerte Porque digo fuerte Sanación de heridas Puesto que generalmente Llegan con mucha rabia Con mucho rencor Con mucho odio ¿Verdad? Causados por procesos De violencia Por ofensas muy fuertes Que no han podido Trabajar en su vida Y pues por los conflictos Que se generan Diariamente en la vida Son personas A la vez Que están motivadas Libremente Porque lo que quieren Es sanar Porque lo que quieren Es perdonar Y reconciliarse Porque creen Que ya es importante En sus vidas Porque ya no pueden más Porque ya no les está funcionando Tener este tipo de emociones O este tipo de problemas En sus vidas Entonces quieren Hacer esto Como un paso necesario Para la construcción No solamente de ellos Sino también de sus familias Y de sus comunidades O de la sociedad Siguiente Y bueno pues Ya lo hemos dicho antes El taller Dura más o menos Diez sesiones Son talleres de Tres horas A tres horas y media Siempre se ha dado presencial Ahora con la pandemia Hemos tenido en México Una nueva modalidad Que nos ha La verdad Nos ha funcionado muy bien Que es esta modalidad A distancia A través de Zoom Se le da a hombres y mujeres Que quieren un proceso Para sanar heridas También se da a grupos Vulnerables Verdad Como los Presos Familiares de desaparecidos Todos ellos Que están muy vulnerables En situaciones De violencia Y también como preventivo A grupos empresariales Ya que ayuda A esta parte Del crecimiento Del ser humano A tener mejores seres humanos En nuestra organización Y en nuestras En nuestra sociedad Y hablando del premio Este premio tan importante De la UNESCO Que nos hablaba Patti Cuando el padre Leonel va a recibir Este premio Se encuentra La puerta Que dice Es en el corazón De las personas En donde se origina La guerra Y es por lo mismo En el corazón De las mismas personas En donde es necesario Construir la paz Ahí donde nosotros Tenemos Todo este problema Que es Subjetivo Este problema Que es Nuestro Verdad Ahí mismo Se tiene que generar La paz Y bueno Pues Como somos personas Y como somos personas Integrales El taller Trabaja En cuatro dimensiones Importantes Del ser humano En esta parte Del pensar De la parte cognitiva En el sentir En nuestra parte emocional Trabajamos mucho Esta parte emocional En el hacer En esta parte conductual Hacer pequeños cambios En nuestra conducta Para que vayamos Caminando hacia adelante Y naturalmente En el trascender Porque todo esto Va a impactar En nuestro Fortalecimiento Y nuestro aspecto espiritual Y nos gustó conectarlo Con esta frase Que tienen ustedes Es un cartel Que dice Reflexiona Participa Y hazte cargo ¿Por qué? Porque en el pensar Y el sentir Está en el reflexionar ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué no me está gustando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo puedo hacerle? Entonces tiene que haber Pequeños cambios de conducta Uno a la vez Es un proceso Y naturalmente Al hacerme cargo De mí mismo De mi persona Voy a empoderarme Voy a ser Mucho mejor persona Todas las personas Estamos hechas Desde que nacemos Para el crecimiento Y vamos aprendiendo Y vamos aprendiendo Otras cosas Entonces hay que Hacerse cargo De reaprender A que la vida Se puede hacer Diferente Que no necesariamente Las cosas se tienen Que resolver O los conflictos Se tienen que resolver A través de la violencia Siguiente Y también nos gusta Mucho esta frase Sin perdón No hay futuro De Desmond Tutu Nobel De la paz Sabemos que allá En Sudáfrica Hubo muchísimos Muchísimos problemas Y la gente Quedó muy lastimada Con muchísimo dolor Imposible olvidar Todo el dolor Que se causó Y Desmond Tutu Decía Pero si no perdonamos No podemos tener Una nación en paz No va a haber futuro Para nosotros Está bien sentir Ese dolor Está bien ¿Por qué? Pues porque es parte De nosotros Como seres humanos Pero eso A quedarse Atrapados En la venganza En la ira Y en el dolor Y que eso Nos estacione Y no nos deje avanzar Pues eso es lo que No queremos Yo me imagino Que es como un resorte ¿Verdad? Que es un resorte Que nos jala Que queremos avanzar Y nos regresa Hacia el pasado ¿Qué tenemos que hacer? Cortar ese resorte Pues como romper Esas cadenas Del pasado Y empoderarnos Empoderarnos Hacia el futuro Que nos sirvan Las ofensas Y esos Esos eventos Tan desagradables Como propulsores De acción Hacia el futuro Para que podamos Pues Hacer que las cosas No vuelvan No vuelvan A repetirse En el futuro Eso es como Un aprendizaje Y al empoderarnos Y llenarnos De amor Porque eso es lo que Hace el perdón Nos llena de amor Podemos entonces Caminar hacia adelante Tener un mejor presente Y un mejor futuro Si no hay perdón Si no hay perdón De verdad Que no podemos Ir hacia adelante Muy bien Pues Estamos aquí Porque el tema Es como el perdón Y la reconciliación Entonces Contribuyen a la construcción De paz Y ahorita En el mensaje Que nos daban Era Cada uno de nosotros Vamos construyendo La paz Empieza en mí En la frase De la madre Teresa La paz va a empezar Conmigo Y a mí me gusta Mucho decir Que el perdón Y la reconciliación Es como un efecto Regadera Porque cuando yo Lo recibo Y cuando yo decido Que puedo tener El perdón Hacia el otro Inevitablemente Salpico Hacia los demás La construcción De paz Va muy de la mano De procesos De perdón Y reconciliación Porque si yo No estoy en paz Conmigo No puedo estar En paz Con el otro Y para eso El perdón Es algo Que me va a ayudar A tener esta paz ¿Cómo se elabora Una paz sostenible? Porque El padre Leonel Observaba Recuerden que en Colombia Vivían una realidad Muy fuerte Con la guerrilla Con las FARC Y entonces El gobierno Se esforzaba muchísimo Había Muchísimos Acuerdos de paz Entre los guerrilleros Entre los grupos armados Y entonces Se firmaba la paz Y al poco tiempo Se volvían otra vez Y volvían a empezar Y nos pasa En nuestra realidad Cada uno En nuestras comunidades Podemos ver que Ya me contenté O ya se firmó Un acuerdo O ya hubo algo Y otra vez fracasa Y otra vez fracasa Y el padre Leonel Empezó a observar Que se atendía Mucho Desde las instancias Gubernamentales Se sostenían Las causas Objetivas De la violencia Esto es A más pobreza Más violencia A menos educación Más violencia Entonces Se dedicaba mucho A atender la pobreza A atender la educación Que está bien Es importante Atender estas partes Objetivas Que nos originan Violencia En las comunidades Pero ¿Quién veía A las personas A la hora de platicar Con las víctimas De violencia? Y si ustedes Platican Y vemos por ejemplo La realidad En México Una madre Que desaparecieron A su hijo Unos vecinos Que se ofendieron Y se golpearon Unos amigos Que dejaron De hablarse Por un malentendido Y entonces ¿Cómo se siente La persona? Y para poder Elaborar Una paz sostenible Que de verdad Perdure El padre Leonel Nos decía Es importante Atender las causas Subjetivas De la violencia Que es este Cómo me siento Y una vez más Volvemos Me encantó A mí el lema Que tienen En estos conversatorios De reflexiona Participa Y hazte cargo Porque En esta reflexión De las causas Subjetivas De lo que origina En mí La violencia Es donde Me voy a dedicar A hacer Cosas Para poder Hacerme cargo De mí Cuando yo logro Entonces Esas causas Subjetivas Sanar Esas heridas Ese dolor Esos deseos De venganza Es que entonces La paz de verdad Se va a instalar En mí Y es una paz Entonces sostenible Y si esto Lo vamos extrapolando De individuos Hacia comunidades Es que entonces Podemos Obtener Paz sostenible Atender Las causas Subjetivas Sí Pero no olvidarnos De estas causas Subjetivas De la violencia Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando cada uno De nosotros Ahorita estaba viendo Cuando iban entrando Las personas Que hay personas Ingenieros En mecatrónica En psicología Universitarios De preparatoria Y no importa La carrera La que estén Ustedes estudiando Nadie Hemos evadido O hemos evitado En algún momento Ser víctimas De algún tipo De violencia Y vamos a hablar De violencia En cualquiera De sus expresiones Puede ser Violencia física Puede ser Violencia verbal Puede ser Violencia psicológica Puede ser Violencia Que yo recibo Y luego Llego Hacia los demás La desplazo Y entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando ¿Cómo me afecta La violencia? En las espere Hablamos de Las tres R De las espere Cuando a mí Me ofenden En cualquiera De las expresiones De violencia Se elevan en mí Estas R Que son La rabia Porque por supuesto Que el hecho De yo recibir Violencia Me causa rabia Enojo Que puede convertirse Hasta rabia Me genera resentimiento ¿Por qué? Porque cada que me acuerdo A lo mejor Esa violencia Pasó hace cinco años Y todavía me acuerdo Y me dicen En los talleres Es que me vuelve A doler el estómago Cuando me acuerdo Es que me vuelvo A apretar el puño Y me duele la cabeza Nada más de acordarme De esto que pasó Y es que estos son Ese resentimiento Decimos que Perdonar Es Recordar Sin volver a vivir Sin resentir Porque cada que me acuerdo De esto que me pasó Vuelvo a resentir Físicamente Y me vuelvo A tener estos recuerdos De este resentimiento Que se van acumulando En mi vida Unas cosas Hay personas Que me dicen Oye Es que yo no sé Qué perdonar No sé A lo mejor No tengo nada Que perdonar Porque yo soy Una persona Muy tranquila Y no tengo resentimientos Con nadie Y yo les digo Si tú Recuerdas algo En tu pasado Y cuando lo recuerdas Te causa incomodidad Eso debe de perdonarse Incomodidad Dolor Alguna sensación Corporal incómoda Eso Hay algo Que perdonar Ahí Y entonces Hablamos Que tenemos Elevada la rabia El resentimiento El resentimiento Y la retaliación ¿Qué es la retaliación? Son los deseos De venganza Que es algo Una reacción Muy natural Del ser humano En el decir Cuando alguien Me hace algo Quiero que esa persona Pague Y que le vaya Y que sienta un día Como yo lo sentí Y entonces Yo digo Que andamos Con las R Elevadas Y una persona Que es víctima De violencia Trae sus R Arriba Y yo les pregunto Entonces ¿Cómo será una persona Con sus R Elevadas? ¿Cómo va manejando Una persona Que trae sus R Arriba? Y aquí entonces Da la reflexión A cada uno de ustedes Que los invito a decir Cuando vayan manejando Y vean esas personas Que van Y se meten Y me pitan Y no me dejan pasar Ahí hay una persona Con R Elevadas O Como convivo Con una persona Que tiene sus R Elevadas Que tiene su rabia Su resentimiento Y su retaliación Que anda queriendo Que me la paguen Que le vaya al otro Desquitándome con Resintiendo que Y entonces Así es como Llegamos a los talleres De perdón y reconciliación Con mis R arriba Y esto Me causa efectos En conducta En comportamiento En relación Con los demás Hasta en mi salud Y entonces Cuando una persona Está afectada Porque recibió violencia Con sus R Decimos que se golpean Sus S Cuando yo tengo violencia Mis S Mis R se elevan Y mis S Por lo tanto Se bajan ¿Cuáles son las S De las espere? La seguridad En mí mismo Por supuesto Se ve afectada Mi sociabilidad Bueno La seguridad En mí Porque pienso Que no valgo Pienso que me lo merecía Pienso que ahora Ya nadie Me va a querer Pienso Ahí está la seguridad En mí mismo Se ve afectada Y luego Mi sociabilidad Yo estoy con mis amigos En mi grupo De amistades Andamos fuera En una reunión En un antro Algo pasa Me peleo Con mi amiga Me peleo Con mi amigo Y ya no quiero Pertenecer a ese grupo Y se afecta Mi sociabilidad Y ya no quiero Ir a tal parte Porque ahí me voy A encontrar esa persona Y como traigo Mis R Y mis deseos De venganza Y mi retaliación Elevada Y mi resentimiento Pues no lo quiero ver Entonces Mi sociabilidad Se afecta Y se baja Y también Mi significado de vida Que aquí es una parte Muy importante En él Que sigue para mí Ya no voy a encontrar El amor Ya no vale la pena Seguir echándole ganas Y entonces Vemos Esta relación De R Es arriba Y S Es abajo Y esto es lo que pasa Cuando somos Víctimas de violencia Y no atendemos Estas causas Subjetivas De las que estábamos Hablando Estas R Y estas S Es yo En mi corazón En mi sentir Cómo me siento Qué es lo que queremos En las espere Cuando tengo Las R Arriba Y las S Abajo Después de un proceso De perdón Y reconciliación Yo logro Invertir Esta parte Bajo Mis R Bajo Mi rabia Bajo Mi resentimiento Bajo Mi retaliación Ya no quiero Que el otro Me la pague Y por lo tanto Mis S Se elevan Se sube La seguridad De mi mismo Se sube La sociabilidad Y se sube El significado De bien Entonces Es como una inversión De esta relación Con la que yo llegué Qué es lo que queremos Y nuestra propuesta Para cada uno De ustedes Es Instaurar Una cultura Política De perdón Y reconciliación Es como una frase Muy larga Y vamos a desmenuzar Cada una de estas ¿Por qué una cultura? ¿Por qué En las escuelas De perdón Y reconciliación Queremos Decimos que instauramos Una cultura política Cultura Porque son unas prácticas comunitarias Es creencias De una comunidad completa Esa es la cultura Política Porque Vamos a ver La palabra política Viene de las polis Que eran las ciudades Es donde están los individuos Entonces Queremos que las personas De las comunidades Tengan el perdón Y la reconciliación Como una práctica Habitual Como una forma De vida Y Vivimos en una cultura De venganza De punición De castigo De que el otro Me la pague ¿Cuántas veces Escuchamos O estamos Con un grupo De amigos Y decir Se me hace que Le voy a llamar No No le hables No vale la pena No te dejes Que le duela Hazle lo mismo Que vuelva Que vuelva a pasarle Que sienta Lo que tú sentiste Entonces Vivimos en una cultura De venganza Y de castigo Y esta es nuestra propuesta Somos los locos Que hablamos De perdón Y reconciliación Y queremos Y queremos que Cada uno De ustedes Se llene De esta locura Que traemos Vero y yo De proponerles Vivir Comunidades De paz A través del Perdón Y la reconciliación ¿Y cómo entonces? No es lo mismo Perdonar Que reconciliarme Porque a veces La violencia Que sufrí Es una violencia Que hace daño Es una violencia Que duele Hablamos de Secuestros De violaciones De daños Físicos Psicológicos Muy fuertes Y entonces A veces Las personas Se niegan A perdonar Porque me dicen No Es que ¿Qué quieres Que siga Con esta persona Que tanto daño Me hizo Y ahí es donde Les explico No es lo mismo Perdonar Que reconciliarme Y aquí están Las diferencias ¿Qué es Perdonar? Perdonar Es Es un Proceso Es personal Primero el perdón Es algo Que nace de mí Ahorita en la frase Que nos compartía Vero de la Unesco Es en el corazón De las personas Donde se origina La guerra Ahí nace Mi odio Porque cuando Me dañan Es en mi corazón Donde nace Este deseo De venganza De resentimiento Y que quiero Que el otro Pague Bueno Ahí en mi corazón Es donde nace La necesidad De perdonar Porque es mío No importa Si el otro Se lo merece Como decía Ahorita Si lo pensamos bien A veces el otro Ni se merece Ser perdonado No se arrepiente De lo que me hizo No le importa Lo que me hizo Y sin embargo Nace en mí Una necesidad De perdonar ¿Por qué? Porque el perdón Es mío El perdón Es personal El perdón Me implica A mí nada más El otro Ni siquiera tiene Por qué saber Que lo perdoné Pero yo tengo paz Cuando yo no perdono Estoy unida A ese otro Como por un hilo Invisible Que me ata Inevitablemente A esa relación Porque la estoy Recordando En el resentimiento Estoy recordando Lo que me hizo Lo que me dijo Cómo me vio Cuando me dijo Entonces el perdón Es algo Personal Es un proceso Porque tampoco es algo Que yo pueda hacer En cinco minutos Lo voy a perdonar Ya lo perdoné Es algo difícil Es un proceso A veces doloroso A veces Pero siempre Muy liberador Entonces es una decisión Que yo tomo Es un proceso Pero también Es una decisión Y es un regalo Que yo me doy El perdón Es gratuito El perdón No se lo cobro A nadie El perdón No lo canto Ni ando Pasándole la factura El otro Ni siquiera Tiene que saber Que lo perdoné Pero yo me siento libre Y ya no me siento Atada en ese hilo Que me lleva Hacia el otro En todo momento Cuando entonces Me dicen Es que Pati El otro No se merece Esto que me hizo No se merece Que yo lo perdone Y le digo Probablemente el otro No merezca Que lo perdones Pero tú sí Te lo mereces Porque tú sí Mereces vivir en paz Porque no mereces Que eso que te pasó En el pasado Sigue afectando Tu presente E inclusive Tu futuro Entonces Es un regalo Que me doy A mí Que me libera A mí Que me trae La paz A mí Y entonces Es la forma Nos dice el Papa Francisco La forma máxima De amor Es el perdón Yo Es una manera De que yo puedo Expresar el amor Que tengo hacia mí mismo Y ya no vivir Con esas R elevadas Poder bajar mis R Para que mis S Suban Y definitivamente Es una forma De vida El perdono Es algo que yo doy Hoy a ti Y a nadie más O hoy sí perdono Y mañana no perdono Es algo que yo hago A diario Perdonar es una forma De vida Que se vuelve Una práctica cotidiana Y ahí ando perdonando Y perdonando Y perdonando Pero cuidado Perdonar no significa Que me la vuelvan a hacer Perdonar es poner límites Y decir Hasta aquí Te perdono Esto que me hiciste En el pasado Pero ya no más Perdonar No es olvidar Perdonar Es poner límites Una vez que yo perdono Y que yo estoy en paz Es que entonces Puedo pensar En pasar a la reconciliación Para perdonar Hay perdón Sin reconciliación Y que yo decida No quiero seguir En una relación Con esta persona Porque no es sano Porque no es bueno Por mi seguridad Está bien Yo puedo perdonar Liberarme Y seguir así Para reconciliarme Primero Necesito perdonar Porque si yo llego A tratar de reconciliarme Con una persona Si yo no he perdonado A la persona Voy a hablarle Desde mis R Desde mi rabia Desde mi resentimiento Y desde mi retaliación Y a cuantos de ustedes Les ha pasado Que se pelearon Con su novio Pero se pelearon Con su novia Y a la hora De querer reconciliar Le empiezo a reclamar cosas Y es que en realidad No lo había perdonado Entonces Para que una reconciliación Sea efectiva Primero ya perdoné Ya viví mi proceso De perdón Así como el perdón Es personal La reconciliación Entonces Es una relación Interpersonal ¿Por qué? Porque no solo depende De que yo quiera Reconciliarme Con el otro También quiere Necesita que el otro Quiera reconciliarse Conmigo Y a lo mejor Yo llego y le digo Oye ya te perdoné Y quiero Quiero que volvamos A tener una relación Y el otro va a decir A mí ni me interesa Volverte a ver Y me tengo que detener Entonces La reconciliación Depende de que los dos quieran Reconciliar Significa Recuperar la confianza Y para recuperar La confianza Otra vez Nos metemos En un proceso Ya te perdoné Pero ahora ¿Cómo voy a recuperar La confianza En que no me lo vas A volver a hacer? Y entonces Es pasar De esa memoria Ingrata Que yo tenía Y de esos recuerdos Dolorosos Cuando estaba Con el resentimiento De me hizo Y me dolió Y entonces Me contestó Y me ofendió Y me engañó Y me gritó A tener una memoria Grata En la que ¿Qué puedo rescatar De bueno? Para poder reconciliarnos Ahora Para reconciliarnos Necesitamos Pilares Para que también Sea una buena Reconciliación Necesito hablar Con la verdad Para recuperar La confianza Necesito hablar Con la verdad Necesito que haya Justicia En esta nueva relación Y que la injusticia No sea la que reine Necesitamos Restaurarnos ¿Qué puedo hacer Por ti Para que estés Mejor? ¿Qué necesito Que hagas Por mí Para que nuestra Relación Funcione? Y por supuesto Pactos De no repetición De esto Que nos llevó A esta relación Dolorosa ¿Se fijan? Entonces Cuando yo puedo Manejar el perdón En toda su extensión De esta manera Y comprendiendo Lo que el perdón Significa Puedo pasar A reconciliarme Y esta reconciliación Entonces Me va a dar Una paz Ahora sí Sostenible Una paz Duradera Y es algo Que va a afianzar Relaciones Agrandar comunidades A poder decir Ahora sí Vamos a llevarnos bien Ahora sí No me la vas A volver a hacer Ahora sí Puedo confiar en ti Ahora sí Es el buscar El cómo sí Lo voy a lograr Y bueno En redes sociales En Espere Nos pueden encontrar En la página web Espere.mx Como Escuelas de perdón Y reconciliación En Facebook En Espere.mx En Instagram Y en Espere.mx En Twitter Ahí estamos Constantemente Poniendo reflexiones Fechas de nuevos Talleres Posts Denos un like Y vean los posts Que traen Mucha reflexión Acerca de cómo Poder tener Esta paz Sostenible A través de Perdón Y reconciliación Y bueno Terminamos Con la presentación Para poder Pasar A las preguntas Y respuestas Que queremos Escuchar A cada uno De ustedes Que hagan Muchas preguntas De dudas Y de inquietudes Que tengan Al respecto Muchísimas gracias Ana, Patti, Vero De verdad Que aclaran Muchísimos conceptos Pero no solo Conceptos Yo creo que todos Al estar escuchando Podíamos ir Como indagando Dentro de nosotros Y ver que esto Que ustedes Nos han compartido Pues aplica Para muchas situaciones De la vida Yo creo que viene Una parte muy rica Como dicen Y es justamente Este intercambio Este diálogo Este conversatorio Entonces le vamos a pedir A Pepe Monroy Nuestro coordinador De formación Que pueda ir Coordinando Estas preguntas Algunas pueden estar En el chat Otras de Viva Voz Y también Tenemos una gran Participación en YouTube Y desde ahí Nos estarán compartiendo Algunas preguntas Normita Salazar Dice ¿Pueden repetir Cómo están en redes sociales? Sí, Normita Estamos en YouTube En el canal oficial De la Universidad La Salle Y también por Zoom Entonces Pepe Pasamos a las preguntas Y a este conversatorio Muchas gracias Maestra María Elena Solo para Responder bien La pregunta De la maestra Norma ¿Será que Se refiere A Esperes Cómo se encuentra En En redes sociales? ¿Puedo poner La última diapositiva Para tomar foto Este Por favor Ana Pati A ver Un momentito Que no compartí Correcto Aquí está Voy Ahí está Esas son nuestras Redes sociales De Esperen Muchas gracias Pati Y bueno Es momento De levantar su manita O escribir en el chat Para que nosotros Podamos darles La palabra Me gustaría pedirles Un favor Encarecidamente Abran sus cámaras Por favor Porque vamos a estar Como en una mesa De diálogo Abran las cámaras Todos los que puedan Hacerlo Por favor Para que Pati Y Vero Nos puedan ver Y puedan sentir Esta calidez Que caracteriza La Salle Cuernavaca Todo el mundo Abra sus cámaras Y ya veo Manitas levantadas Por ahí Voy a empezar Con un querido Compañero Docente Que Les comparto Vero Pati Es el primer Docente Contratado En la Salle Cuernavaca 30 años De labor Educativa Con nosotros Y le doy la palabra Al maestro Gabriel Gutiérrez Adelante Gabriel Eres muy gentil Pepe Yo tenía un discurso Similar Al Que se presentó Al inicio De esta plática Y decía Estamos dolidos Por la problemática Actual Resultado De la pandemia Pero Con el paso De los días Me di cuenta Que no era conveniente Seguir utilizando Las palabras Estamos dolidos Y procedí A cambiar Dicho concepto Por Estoy agradecido Por estar vivo Y disfrutar El aquí Y el ahora Me di cuenta Que cambió Mi actitud Me sentí Un poco mejor Y además Quienes me escuchaban También lo recibieron De mejor forma Que Cuando decía Estamos dolidos Por la problemática Y ahora Y ahora Cuando me escuchan Estoy agradecido Por estar vivo Dicen Es verdad Tenemos que estar Agradecidos Por esta oportunidad De disfrutar Este día Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti Gabriel No sé Si hay algún Comentario Pati Vero Al respecto Bueno A mí me gustaría Decir esto Del Estamos dolidos ¿Verdad? Pues También tenemos Que reconocer Que como seres Humanos Tenemos dolor Tenemos rincón Tenemos emociones Emociones No les podemos decir Buenas o malas Son simplemente Emociones Así son Pero cuando hablamos De violencia Cuando hablamos Que alguien Nos violenta Nos hace daño Pues nuestra primera Reacción es el enojo Es el dolor Sentimos mucho dolor Por lo que nos acaba De pasar Y hay que reconocerlo Para poder sanar Cualquier ofensa Necesitamos Conectarnos Con nuestras emociones Y saber Que ahí están Como que es Como esa conexión Con nosotros mismos Eso no quiere decir Que ahí nos vamos A quedar ¿Qué quiero hacer Con esta emoción? Es lo que tenemos Que preguntarnos ¿Quiero que siga Y permanezca en mí? ¿O quiero trascenderla? ¿Quiero trabajarla? ¿Qué quiero hacer? Entonces Es bueno reconocer Que a veces Sentimos dolor Y que sentimos rencor Y que sentimos resentimiento Es normal Y hay que sentirlo Pero No quedarnos Atrapados En esos sentimientos Que no nos ayudan Ni favorecen Nuestras relaciones Con nadie Ni nos favorecen A nosotros En nuestra vida personal Esto que dices Gabriel Me gusta Hay que estar agradecido Sí A veces reconocemos Más las cosas malas La memoria ingrata De lo que nos pasa Que las memorias gratas Y de ahí es precisamente Ese cambio Que tenemos que hacer No quedarnos atrapados En la memoria ingrata De las cuestiones Que nos pasan a diario Porque diario Va a haber conflictos Diario va a haber problemas ¿Quién está exento De no tener problemas Y conflictos En la vida? Pero de quedarnos Atrapados en esos A trascenderlos Y empezar a pensar Positivamente Eso es lo que queremos Y ahí entra el perdón Y ahí entra el perdón Precisamente como una forma De vida Como nos decía Patty Es que ya no nos cueste Tanto tiempo Como proceso Que sea más automático Que digamos O si me la hizo Comprendo O pues Tengo que entender A lo mejor De dónde viene O la persona Que me lo hizo ¿Por qué lo hizo? O sea ¿Qué problema trae Que también él no ha resuelto Y que por eso Está actuando Como está actuando Y una vez que entiendo Y comprendo Decir Esto no está bien para mí No me quedo con eso Yo quiero Ir hacia adelante Entonces Ahí es donde tenemos Que hacer estos cambios Más rápido Y lo vamos a ir haciendo Con la práctica Entre más veces Tengamos la oportunidad De perdonar Pues más Lo vamos a ir haciendo Todos los días Como sentido de vida Y vamos a irnos Entonces cambiando Ese lenguaje Del lenguaje negativo Al lenguaje positivo Pero eso no quiere decir Que no nos conectemos Con nuestras emociones Que está bien Conectarnos Cualquier emoción Incluso la tristeza El rencor La rabia Está bien Es natural Somos seres humanos Y la sentimos Pero no nos atrapemos En esas situaciones Es lo que A lo que me gustaría Referir Muchas gracias Vero Hay una pregunta También De la maestra Juanita Capetillo La maestra Juanita Capetillo Es docente De humanidades Y nos pregunta Si estos talleres Funcionan Para cualquier tipo De problemática Es decir ¿Cuáles son los grupos A los que van dirigidos? No sé si Juanita Esté conectada Con nosotros En este momento Y quiera Complementar La pregunta Si hubiera Algo más Específico Juanita Adelante Hola Buenos días La pregunta Sobre todo Es porque Me llamó Mucho la atención La gran Variedad De problemáticas Que podemos Vivir Como dolorosas Por ejemplo Yo trabajo Mucho con adolescentes Trabajo mucho Con chicos O chicas Que tienen relaciones Difíciles A lo que Hoy en día Se le llama Tóxico Y Esta Situación Del perdón Y la reconciliación Es algo Que se busca Justamente En los procesos Terapéuticos Y por eso Mi pregunta A lo mejor Un taller Específicamente Diseñado Para adolescentes Un taller Específicamente Diseñado Para jóvenes Por ejemplo Del campo Bueno Más o menos Entre los 16 18 Que están Muy 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 Sensibles A toda esta parte Emocional Y que cuando Tienen algún tipo De ruptura Realmente Se sale De su control Por no tener Las herramientas Psicológicas Necesitas Para trabajar Entonces Esto que ustedes Están proponiendo Me pareció Increíble Me pareció Que realmente Tiene mucho sentido Sobre todo Esta relación Que explicaba Anapati Acerca de las 3 R Y las 3 S Dije Eso es justo Lo que muchas veces Nuestros adolescentes Necesitan entender Que podemos Tener Una inversión De cómo nos Estamos sintiendo Una inversión En el sentido De que si estoy Teniendo mucho Mucha rabia Mucho resentimiento O mucha retaliación También puedo Reconstruir Mi seguridad Mi significado De vida Por eso Mi pregunta Gracias Maestra Juana María Sí Es importantísimo Hay talleres Los talleres Se abren a público En general Y a mí me gusta Muchísimo Cuando hay De todas las edades Porque A veces Hay muchachos Con señora Grande Y un señor Jubilado Y otro Muchacha Y bueno Y se van compartiendo En los talleres Se trabaja De manera lúdica Es vivencial Hay lecturas Hay reflexión Hay actividades Que aunque sea por Zoom Se hacen A veces A veces nos piden Grupos específicos Así como este De solo muchachos Para atender Su problemática ¿Quién Quién Se va a perdonar A los talleres? Al taller Llegan personas Cuando dicen Ya no pude yo Ya tengo tiempo Enojado Ya no puedo Con esta persona Ya me afectó En mi salud Y entonces Llegan a decir ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A quién perdono O qué perdono? Ahorita que compartí A Gabrielito Yo al principio De la pandemia Que estuvimos dando Unos talleres De crisis También decía Al coronavirus Hay que perdonarlo Porque nos está causando Y nos causó Al inicio Sobre todo En el encierro Mucho dolor Y mucha incomprensión Y muchos estaban En casa Con las R elevadas Estuvimos mucho tiempo Entonces Cualquier cosa Que me cause dolor Hay que perdonarla Para yo poder Vivir en paz Y si ustedes organizan Un grupo de muchachos Vero y yo encantadas De dárselos por Zoom Se vive de una manera Increíble Yo siempre he dicho Que un taller de espere Debería de ser obligatorio De prepa para arriba Porque si a los 18 Yo aprendo A no echarme tantas cosas En el morral A los 40 No llego tan dañado Es simples matemáticas Muchísimas gracias Tu micrófono Pepe Está apagado Muchas gracias María Elena Mil disculpas Gracias Juanita Gracias Pati Por estos comentarios Tenemos algunas Otras participaciones Quisiera ir en orden Alejandra Mata Nos dice No los encuentro En Instagram Ya les dieron la respuesta Pati De cómo está Espere Bajo México Y Yael Rodríguez Nos dice Cómo uno puede Perdonar a alguien Cuando se tiene Un trato continuo Con esa persona Lo cual Dificulta El proceso Adelante Vero Pati Gracias Mira esto Nos pasa mucho En los talleres Precisamente Generalmente Hay personas Que son maltratadas Intrafamiliarmente Por su pareja O por algún Miembro de la familia Con el que tiene Que convivir Todos los días Y les cuesta Mucho trabajo Decir Si todos los días Me la hace Cómo es que Lo puedo perdonar O sea Primero que nada Tenemos que reconocer Que esto que nos está pasando Ya nos está trascendiendo O sea Que ya no nos gusta Que ya no lo queremos Entonces Una vez que lo reconocemos Vamos libremente A trabajarlo Perdonamos Perdonamos una vez Y podemos perdonar Muchas más Pero también Perdonar No quiere decir Que todos los días Ya nos puedan seguir Haciendo cosas El perdón Nos empodera Como dije al principio Nos hace poner límites Nos hace hacer Pactos también Y decir ¿Sabes qué? Conmigo misma Y con los demás Decir ¿Sabes qué? Yo ya no quiero Que me siga sucediendo Esto en el futuro ¿Por qué? Porque esto no está bien Para mí Ahí es donde nosotros Tenemos que balancear ¿Qué tanto es el daño Que me está haciendo Que me está quitando Esa paz personal Que no me está dejando crecer Que no me está dejando vivir Y tengo que poner mis límites Puedo perdonarte Ya no puedo sentir Todo este rencor Contra ti Puedo estar más en paz Conmigo misma Pero eso no quiere decir Que olvido lo que me haces O que justifico Lo que me haces O que no Vas a tener una consecuencia Por lo que está pasando Y que entonces Yo no pueda poner Ese límite Decir ¿Sabes qué? No más para mí Y ahí es donde Cada una de las personas Tiene que tomar Sus propias decisiones ¿Qué es lo que quiero Para seguir adelante? Y eso pasa mucho Con los divorcios Y eso pasa mucho Con muchas relaciones De amistad O de empresas O sea Mi relación contigo Es mala Es tóxica ¿Puedo yo Perdonar Lo que me estás haciendo Por mi paz personal? Porque es algo Que a mí Me conviene ¿Puedo ser un don Para ti? ¿Puedo ser un regalo Para ti Al perdonarte También Y regalarte Mi perdón Pero eso no quiere decir Que me sigas mal No lo voy a seguir Permitiendo Entonces a lo mejor Es el momento De decir Tú y yo Podemos estar En lugares diferentes Podemos decir Yo aquí ya no puedo Seguir trabajando Porque ya no puedo Tener esta buena Relación contigo Y ahí es cuando Cada quien Tiene que tomar Su decisión Entonces Hay veces Que con el simple Cambio de perdonar Con el simple Cambio de no estar Con estas tres R's Y de no estar A la defensiva Y de no estar En pleito Es tan permeable El perdón Es tan amoroso Y comprensivo Y compasivo Que las demás Personas que están A mi alrededor Cambian Cambio yo Cambio el mundo Y así es como Lo queremos ver Cómo repercute El perdón En las familias Cómo repercute En las relaciones Entonces si cambio yo Mi manera de ser También va a cambiar El otro posiblemente Y así nos ha pasado Es que desde que Yo estoy en este curso Desde que yo perdoné Las cosas han cambiado Y mi relación Se ha compuesto Está mucho mejor Entonces también Puede suceder Esa otra posibilidad De que ya no estoy Tan a la defensiva Que ya no estoy Tan enojada Que yo ya estoy Más tranquila Más en paz Ya estoy recuperando Mi seguridad Estoy recuperando Mi sentido de vida Y en ese momento Entonces También lo estoy Permeando Hacia mi comunidad No sé si con esto Queda entendido Maestra Juanita Más bien Yael Ah no Yael Yael Perdón Yael es la que preguntó ¿Qué esperaremos Publicó en el año 2016? Donde hacía referencia A algunas cuestiones En relación al perdón Que había externado El Papa Y que también decía Que algunos estudiantes Del origen psíquico De las enfermedades Decían que muchas enfermedades Se generan Por no saber perdonar Por guardar muchas cosas Dentro de nosotros Incluso como católicos Pues nos han dicho Que el camino Del perdón Este Es maestro ¿Cuántas veces Debo de perdonar A una persona? ¿No? Siete veces Hasta setenta veces Siete ¿No? Es un proceso Que tiene que ser continuo Y que se tiene que dar mucho Sin embargo También recuerdo Que en alguna ocasión Cuando tomé Algunos cursos Por ahí De las décadas De los noventas Finales de los ochentas Decían algo ¿No? Si bien el camino Es perdonar También Una parte muy importante Es no tomarse Las cosas Tan Tan a pecho Que me generen eso Muchas veces Somos demasiado Sensibles Y tenemos que Acostumbrarnos A que No necesariamente Cuando una persona Me dice una cosa Me está ofendiendo Me está agrediendo Hay gente Que si tú le dices Oye Te ves un poquito gordito No pasa nada Lo toma broma Y hay gente Que sufre Y se siente ofendida Y se siente lacerada Y creo que eso Es bien importante Caminar en esas dos cosas Entender que no todo Lo que me dicen Es malo Y también saber Perdonar Y hago mención Esto porque En México Específicamente Yo siento que La sociedad Estamos viviendo Un punto En el que Todo nos parece Muy ofensivo ¿Sí? Y más en esta distancia Creo que nos volvimos Muy sensibles Y voy a hacer Una analogía Aprovechando Que ustedes han tenido El trato Con este padre De Colombia Aquí en México Le quitamos el nombre De Negrito Un pan Porque decimos Que Negrito Es ofensivo Es decirle Cosas malas Y yo Que he tenido La oportunidad De ir muchas veces A Colombia Mi esposa Es colombiana En alguna ocasión Estando en una tienda La persona Que atendía La tienda Entre una persona Afrodescendiente Y le dije ¿Qué se le ofrece Negro? Y casi casi Me dice A un lado Porque ahorita Le van a destrozar La tienda Porque esta persona Se ofendió Y no Entonces nosotros También de repente Damos características De que Todo lo que decimos Es muy ofensivo Y todo lo que decimos Me ofende Y me voy a guardar Estas cosas Y creo que en eso También tenemos Que trabajar No necesariamente Todo lo que sucede Alrededor Es porque alguien Me esté ofendiendo Y tengo que trabajar Yo en eso Porque si un maestro Me corrige Pues a lo mejor Lo hace con la mejor intención Si mi papá me corrige Lo hace con la mejor Si mi pareja Me hace un comentario Es para crecer Entonces creo que también Esa parte Se debería De trabajar Como personas Trabajar en el perdón Y trabajar También para no tomarse Echarse sacos gratis Esa sería Mi participación Gracias Adolfo El taller De espere Consta de dos partes Seis módulos De perdón Donde vamos adquiriendo Las herramientas Ahorita Cuando Vero Hizo su presentación Dijo Son espacios pedagógicos Por eso se llaman Escuelas Porque vamos a aprender Herramientas Para perdonar Con seis módulos Y luego cuatro módulos De reconciliación Durante estos seis módulos Voy aprendiendo Primero a reconocer Mis emociones Después voy aprendiendo A Tomo la decisión De perdonar Y también Hay un módulo Que se llama Miro con ojos nuevos Porque Cuando yo ando Por el mundo Con las R elevadas Alguien en mi pasado Me ofendió Y ya le ando Cobrándole la factura A todos Entonces Oye gordita ¿Cómo estás? Ay me dijiste gorda No, no te quería decir eso No, no Pero sí Porque yo ya traigo Yo traigo una herida Y entonces Sí nos hemos vuelto Una sociedad Muy Muy delicada Y sí se tiene que trabajar En eso Pero Empiezo por mí Y entonces ¿Qué es lo que realmente El otro me quiere decir? Hay un módulo En la reconciliación Que es para transformar Conflictos Para establecer pactos Y entonces Bueno Voy manejando todo esto Y cuando yo puedo Darme cuenta De De mi temperatura emocional Es entonces Que voy a poder Comprender Y dejar De poner Mi valía En el otro ¿Por qué? Me hago cargo de mí Muchas gracias Patti Y Tenemos un comentario En el chat También Del maestro Alejandro Román Dice Muchas gracias Por esta iniciativa Nuestro país Necesita Este tipo De iniciativas Obviamente Y Agradecemos A todos los chicos Que nos siguen A través de YouTube Hemos tenido Más de 100 participantes Al momento A todos los chicos Que están Participando en Zoom Más de 230 Participantes En este momento Y voy con Alejandra Mata Porque también Tiene una participación Pendiente Adelante Alejandra Hola Buenos días Gracias Bueno Primero quiero agradecer Por este espacio Porque me pareció Muy bello Todo lo que Estaban diciendo Acerca de los talleres Y la información De tener las 3R elevadas Y las Creo que también Eran 3S Pues como Abajo Y Bueno Quería preguntar Si Hay talleres Bueno Si han tenido Algún taller Como para duelos Pero específicamente Pues como para duelos Después de De una muerte De haber como Sufrido Una pérdida De una persona cercana Como para trabajar Justamente El perdón Hacia esa persona Hacia nosotros mismos Mientras estaba Pero que realmente Cuando ya no está Pues es un poco Más complicado ¿No? Porque a quien le reclamas O a quien le hablas O a quien le O a quien escuchas No hay ¿No? Entonces no hay como Ese ir y venir Sino que más bien Es solo estás tú Con las cosas Que sucedieron Que tal vez fueron Pues Algunas cosas Que sucedieron Por años Pero Que estaban como allí Que no habías realmente Pues trabajado Pero Ahora te golpean Cada día Y no puedes Como seguirte Ni siquiera enojando Y Pues que es difícil ¿No? También perdonar Al otro Supongo Por ya no estar Por haber fallecido ¿Quieres? Bueno Si quieres Yo te Te respondo Esta parte Porque Precisamente Fíjate Hay un ejemplo Así como te lo estoy diciendo Que mi mamá Mi papá murió Hace nueve años Y mi mamá Hasta la fecha Tiene un duelo Muy fuerte Porque no le perdona Que la haya abandonado O sea Todavía le cuesta Trabajo Esa parte de Y se culpa Es que si yo hubiera Si yo hubiera De hecho más Si yo te hubiera Cuidado más Si yo te hubiera Llevado al hospital Y hay mucha culpa Entonces de repente Digo Bueno ¿A quién quieres Perdonarte? ¿Quieres perdonar Él porque te abandonó? Pues él no tiene la culpa De que se murió O te quieres perdonar A ti ¿Verdad? Y no echarte esa culpa O sea A veces también Cuando pasan Este tipo de cosas Y la persona se va Nos quedan como Muchas cosas por hacer Muchas culpas Y ahí es donde también En los talleres Puedes trabajar Que creo que es De lo más difícil Pero hay que perdonarse También a uno mismo Hay que trabajar Con nosotros ¿Cuántas cosas Dejamos de hacer? ¿Cuántas cosas Ofendimos? ¿Cuántas personas Pasaron por nuestro camino A los que no les dimos Lo que les teníamos que dar? Y ahí Es donde nosotros entramos Quiero perdonarme a mí Porque también es un regalo Para mí Ese perdón Y eso es de lo más difícil Yo les digo Si perdonar al otro Que no está Es difícil Perdonarme a mí Todavía es más difícil Y sí Muchísimas Muchísimas personas Hacen su proceso De perdón A una persona Que ya no está Que ya se murió Muchos padres Que se murieron Y que no estuvieron Presentes Y que les causaron Mucho daño O hermanos O amigos Que ya no están En el momento Pues también A esas personas Hay que perdonarlas ¿Por qué? Porque acuérdense Que el perdón Es personal Eso que me está Molestando a mí Es lo que yo quiero sanar No se lo voy a decir Al otro Ni a una Que estuviera vivo A menos que yo quisiera Reconciliarme con él Aún cuando esa persona Esté a tres kilómetros De distancia O a cien kilómetros De distancia Igual y no le voy a decir ¿Sabes qué? Ey Ya hice mi taller Ya te perdoné Apláudeme No El taller es para mí Es un regalo Que me estoy dando Es subjetivo Yo voy a trabajar Para mí Para mi paz personal Y voy a estar Liberándome De toda esta carga Si después Te llegas a encontrar Con esa persona Y tu interés Es ir A estar con el otro Pues entonces Ya hablaremos De la reconciliación Pero Si no El perdonar Incluso A la persona Que ya no está ¿Verdad? Te va a dar Mucha paz interior Entonces Es parte del duelo ¿Sí? Te digo Es un duelo Cuando no perdonas Al que se murió Bueno Pues ¿Qué culpa que se murió? Te sientes abandonado Te sientes Pues Dolido Por esto que pasó Pero Pues también hay que ver Dónde está Si es para mí El perdón O es para el otro Que se murió O sea ¿A quién quiero perdonar? Y ahí en el taller Te vas dando cuenta Generalmente escogen un caso Y digo Ah, esto es lo que quiero perdonar Y luego se empiezan Como a voltear la manita Y digan Pues realmente El otro ni me hizo nada Ahí realmente La que La que tuvo mucho que ver Soy yo Y donde yo me tengo que Enfocar es en mí En perdonarme a mí No sé si Ale quedó un poquito Resuelto esto Voy a comentarle También algo Sí, claro Cuando yo llegué Espere hace 12 años Ale Yo llegué a perdonar Una persona cercana a mí Que se había muerto Que no había una buena relación Y se murió Y dije Ay Y ahora O sea Ya no hay ni siquiera Una posibilidad De una disculpa O qué va a pasar Con esto Y yo llegué A perdonar a esa persona Es posible perdonar A personas que ya fallecieron Y durante el proceso Pues yo decía Ok Vamos a suponer Que lo perdono Porque yo empezando El taller de ese Yo no sé si esto funciona Si funcionó Y yo decía ¿Y ahora cómo me reconcilio? Porque ya se murió Entonces Ya no es como Déjame Invito a la persona A cenar a mi casa Pues no Pero Te reconcilas Con su recuerdo Y entonces Cuando la recuerdas Ya no es el Ay Se murió Y ya no le pude decir O ya no Me quedé con lo que me dijo Ya la reconciliación Ha ido caminando A través de los años De una manera En la que Ahora lo recuerdo Con cariño Y qué bonito Si se puede Si se logra Claro que sí Muchas gracias Vero Muchas gracias Patti Ale Por tu participación Y bueno Nos apena muchísimo Estamos en tiempo Hay algunas participaciones Pendientes Sin embargo Quisiera Vi por ahí La maestra Claudia Franco Creo que ya Bajó su manita Y cerró cámara Tal vez tenía otra clase Pero hay un comentario Que me llama mucho Aquí ando BP Pero es que vi Que era justo el tiempo Y ya no intervino Ok Claude Te agradecemos Claude Si fuera algo Como muy Relevante O quieres mejor Escribirlo en chat Y que te contesten Directamente Para no atrastar El programa Sí Mejor lo escribo En chat Gracias Mil gracias A ti Claude Y en una ciudad Tan lastimada Como Cuernavaca Bueno Muchas ciudades Del país En este momento Por la violencia Por el crimen Organizado Nos preguntan Gala ¿Qué hay del perdón En situaciones De violencia? No sé si brevemente Vero Patti Quisieran contestarle A gala Si en situación De violencia Es que el perdón Se practica En todo momento Y se va Practicando De manera que Se nos hace Una forma De vida Y situaciones De violencia Comunitaria Situaciones De violencia De secuestro Situaciones De violencia De violaciones Situaciones De violencia Doméstica Con golpes Es posible Es posible El perdón Es que Acuérdense El perdón Es mío Yo les digo Perdonen Aunque sea Por egoísmo Porque se lo merecen Ustedes Olvídense De que se lo merezca El otro Pero durante El taller De perdón Voy a ir aprendiendo También habilidades Para poner el límite Y parar Con la violencia El otro Entonces Y el padre Leonel Me encanta Que nos dice El perdón Nos vuelve De víctimas A victoriosos Porque logro Detener Situaciones En las que Yo por años Viví dentro De un círculo De violencia Una señora Llegó a tomar Taller de espere Conmigo en Chicago Y dijo Tengo 37 años De golpes diarios Ya no más Y entonces Pero decía Yo no sabía Cómo parar Con esto Y durante el taller Fue entendiendo El proceso De círculo De violencia En el que Ella estaba Y espere Nos da Algunas salidas En algunos puntos Este círculo De violencia Este estudiado Y hay En cada uno De los puntos Opciones Que yo puedo hacer Acciones Que yo puedo tomar Para romper Estos círculos De violencia Y ya no más Muchas gracias Pati Y ya preguntan También por aquí Sobre próximos talleres Ustedes han dado La respuesta Para que Están publicándose En Facebook Estas fechas Y también Toda la información Que ustedes puedan Compartir De redes sociales YouTube Perfecto Pues vamos a cerrar Este momento De preguntas Y respuestas Agradeciendo a Pati Y a Vero Por tanta Certeza Y amabilidad Y calidez En sus respuestas Y voy a ir contigo María Elena Sí Pepe Muchísimas gracias A Vero A Pati Y a ti Pepe Por coordinar Estas preguntas Quedó por ahí una Que bueno La dejo La comparto Y en un momento dado Si mientras Se publica El Flyer Del código QR Pudieran a lo mejor Este Generosamente Comentar en el chat Claudia Franco Preguntó Puede ser compatible El perdón Con la búsqueda De justicia jurídica La dejo por ahí Y bueno Realmente Recomendarles Muchísimo El libro La revolución Del perdón Del padre Leonel Narváez Y a mí me impacta Mucho Que plantea Bueno No en el libro Pero en otros espacios Que el perdón Pasa O deja de ser Solo algo Que esté en el ámbito De lo religioso Debemos perdonar Porque Dios Así nos lo pide A algo que ya es Un tema De las ciencias sociales Hay nuevos paradigmas Del perdón Entonces Es todo un área De investigación Sumamente interesante Para construir Entre todos Esta cultura Política Del perdón Y la reconciliación Pues mil gracias Vero Mil gracias Patti Le pedimos A nuestro rector En este momento Que nos haga favor De hacer entrega Simbólica Obviamente De unos reconocimientos Con una gran gratitud Y admiración Por este extraordinario Conversatorio Y de unos presentes Institucionales Que les haremos llegar Adelante A nuestro rector Muchas gracias Maestra Maestras Verónica Bracho Fuentes Y Ana María Patricia González Quiero a nombre De toda esta comunidad Educativa Agradecer infinitamente Su presencia Y sobre todo El venir A sensibilizarnos Más de esta necesidad Que tenemos De lo que es El perdón He anotado Que tienen una presencia En 43 sedes En 22 estados Con 400 facilitadores Verdaderamente Es algo Es algo que nos llena De emoción Y les felicitamos Inmensamente Y he acotado Dos frases Que quisiera Destacar Abrirnos De esa necesidad De abrirnos Al perdón Y a la reconciliación Para la reconstrucción De nuestro tejido social Por todo ello Yo quiero Al nombre De todas mis demás Compañeras Y compañeros De esta institución Educativa Agradecerles Infinitamente Su participación Y En nombre De todos ellos Hago entrega En este momento Simbólico De este reconocimiento Que a la letra dice Reconocimiento A la licenciada Verónica Bracho Cuentes Y a la maestra Ana María Patricia González Once Por su participación Como ponentes En el conversatorio Virtual Diálogos Universitarios 2021 Construyendo La paz A través Del perdón Y la reconciliación Mil gracias Y aquí Le pedimos A la maestra Alinear Y al maestro Tete Monroy Para que nos hagan Favor de hacerles Llegar este Reconocimiento Ya en lo personal Con una agenda Que les vamos a rogar Que la utilicen Para que sientan La presencia Precisamente De este Acompañamiento Con nuestra gratitud De toda esta Comunidad Educativa Que lucha También Por hacer vida Los valores Que nos hagan Y nos permitan Crecer Como nos corresponde Mil gracias Y felicidades Por todo Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias A nuestro rector En este momento Pepe Monroy Nos va a hacer Favor de compartir El código QR Para el registro De nuestros estudiantes Como evidencia De participación Pero podemos Continuar Con algunas preguntas Que estaban en el chat Que veo Que ya respondieron Respecto A que si No fomentaba A nivel Ya de justicia O más bien Que si no permitía La justicia Y veo que respondieron En cuanto a que Las espere Promueven la justicia Restaurativa No sé si quieran Comentarnos un poquito En lo que está El código QR Este Pati o Vero Pati ¿Quieres responder? Sí Vero Adelante Está bien Ah muy bien Si el hecho de perdonar No quiere decir Que no hagamos justicia O sea Según la justicia Jurídica O la justicia social Siguen adelante Con su proceso O sea Hay consecuencias Si una persona Viene Y pues mata O nos viola O hay una violencia De cualquier tipo Pues naturalmente Ahí van a estar Las instancias jurídicas Para llevar a cabo esto El hecho de que Esa persona Está en la cárcel O que lleve su proceso En un centro penitenciario Etcétera No quiere decir Que yo no lo pueda perdonar O sea Yo puedo perdonar Incluso ¿Verdad? Si yo quiero perdonar Ese acto Pero eso no exime De que esa persona Pueda estar Llevando su proceso jurídico La Esperer propone Una justicia restaurativa ¿Qué quiere decir La justicia restaurativa? En donde más que ser punitiva Como ahora se ve mucho En nuestras cárceles Donde es castigar Castigar por castigar Sino más bien Es restaurar A todos los que están Involucrados En esa parte De la violencia Tanto a la víctima Que como decía Patti ¿Qué me hace falta A mí Para que yo Esté en paz? Pero también A la comunidad Afectada Y naturalmente También tratar De restaurar A la persona Que cometió Lo que cometió Porque por algo Lo cometió Porque seguramente Esa persona También tiene Sus cerres muy encendidas No ha perdonado Ha sido maltratada Ha tenido un proceso Aprendizaje de violencia Y por eso hizo Lo que hizo Entonces Aquí lo importante Es que también Esa persona Pueda ser restaurada Que también Más que quitarla De la sociedad Como que la integremos A la sociedad Ese es el tipo De justicia Que propone Pero pues ya Se están haciendo Algunos avances En nuestro país En justicia restaurativa No quiere decir Que sea complicidad Como decía aquí El hecho de perdonar Acuérdense que el perdonar Es personal Y la sociedad Puede perdonar Un acto societario Si lo puede perdonar Como sucedió mucho En Sudáfrica O con otros países Han perdonado Procesos Comunitarios Porque es la única manera De avanzar O sea Tienen que perdonar A todas esas personas Que hicieron lo que hicieron Y que cometieron Tantos delitos Los tienen que perdonar A veces La misma sociedad Perdonarlos Pero eso no quiere decir Que no se haga algo O que no tengan Las consecuencias Que se tengan que tomar Como sociedad O como país O como Como Estado No sé No sé si está bien O quieras decir algo más Sí, eso definitivamente El hecho de que haya Un hecho de violencia Y yo te lo perdone No quiere decir Que tú tendrás Alguna justicia Que pagar ante la sociedad Hay un juez Hay Y si a veces Implica cárcel Implica todo esto Yo me quedo en paz Al haberte perdonado Pero No puedo volverme Cómplice Que era la pregunta Y no me volveré Cómplice No Perdonar No me exime Del derecho De exigir justicia Y vamos a suponer Me estafaste Diez millones de pesos ¿Me perdonas? Sí, sí te perdono Pero págame Son cosas diferentes Es la justicia jurídica Nosotros fomentamos muchísimo La justicia restaurativa Que es esta restauración De la que habló Vero Pero También de la mano La justicia jurídica Sin Quitándome yo Los deseos de venganza Me estafaste Diez pesos Pues me vas a pagar Diez mil ahora No, eso no es lo que queremos Sino es Volver a restaurar Y Y comprender esto De Que si el otro Me dañó Y me violentó ¿Cómo estaban las erras De ese otro? Y perdonar No es justificar Es poder Comprender yo Qué movió al otro Para actuar Como actuó Muy bien Pues muchísimas gracias Estamos sobre los tiempos Que los estudiantes Suelen tener otra clase A las doce Nuevamente Vero Nuevamente Patti De verdad Mil gracias Todo nuestro reconocimiento Gratitud Admiración Y bueno Ya vemos Que ha despertado Un gran interés Y como nuestro rector Nos lo planteó Ya estaremos en contacto Para ver qué más Podemos seguir trabajando Pepe Algo que quieras comentar Para cerrar la sesión Agradecer también Mucho a Patti A Vero Esta es su casa En Cuernavaca Y a todos Nos daría Mucho gusto Recibirlas por aquí Para seguir Construyendo esta nueva Civilización En donde la paz Dirija nuestros caminos Quiero pedir María Elena Por último A todos los que están Conectados Abran sus cámaras Para dejar evidencia De nuestra De nuestro conversatorio De nuestra reunión Abran sus cámaras Vamos a hacer unas capturas De pantalla Todo el mundo Con sus cámaras Despídanse de Patti De Vero Díganles adiós Hasta pronto Desde la distancia Les mandamos Un cariñoso abrazo Patti Vero Hasta Monterrey Y bueno Monterrey es precioso Pero Cuernavaca Es también muy bonita Y los esperamos aquí Cuando busquen Gracias Gracias Encantados Encantados de haber estado Hoy aquí Pues muchísimas gracias Y en la tarde Estaremos con Kena También En otro turno Vespertino Con otros estudiantes Porque tenemos dos turnos Matutino Y Vespertino Muchísimas gracias Y estamos en contacto Dios las bendiga Y muchísimas gracias Nuevamente Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Marielena Estás en silencio Bien Bueno Cerramos ya Con nuestra Nuestra canción Que a mí me ¡Gracias!